A punto de convertirse en escombros, es así como luce una vieja casona ubicada en el distrito de Breña que se ha convertido en un peligro total para los transeúntes y peatones de los alrededores. Veamos este informe. Esta vieja casona está a punto de colapsar. Sus estructuras ya no soportan el paso de los años. Los vecinos de los alrededores viven con el corazón en la mano, esperando se tomen cartas en el asunto. Nos encontramos en la primera cuadra de la avenida Arica. Aquí, como ustedes pueden ver, este inmueble está a punto de colapsar. Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Cultura hacen caso omiso a las exigencias de los vecinos de los alrededores del distrito de Breña. Ante la inoperancia de las autoridades, JN19 entrevistó al alcalde de Breña, José Gordillo, buscando una respuesta ante esta denuncia que podría desencadenarse en una tragedia. Es que no puede hacer el trabajo manual porque se derrumba. ¿Qué ha previsto hacer la municipalidad? Bueno, nosotros hemos mandado una comunicación al Instituto Nacional de Cultura para los efectos de que ellos, a través de las coordinaciones que podamos tener, traer ingenieros especializados en estructura. Este problema no data del 14. Este problema viene de atrás de la gestión pasada. Inclusive, yo he ingresado el 1 de enero de 2007. Pero hasta la fecha, el Instituto Nacional de Cultura bría por su ausencia. Según la ley 28.296, todo monumento histórico requiere para su remodelación o derrumbe una autorización del Instituto Nacional de Cultura. Pese a ello, la Municipalidad de Breña ha remitido al INC sendos documentos donde se le solicita a esta entidad la participación de especialistas ingenieros y arquitectos que certifiquen el inminente colapso de la casona. Ah, claro, esto que está acá, claro que afecta. Yo no sé qué tiempo tendrá, ¿no? Pero de afectar, afecta. Le pido que le den atención lo más pronto y que no lo dejen así, ¿no? Hasta el momento, el Instituto Nacional de Cultura solo ha autorizado la utilización de implementos manuales para limpiar el desmonte del segundo nivel, mas no autorizó la utilización de maquinaria pesada, hecho que hace más lenta la demolición de esta casona. ¿Tú le pides a las autoridades del INC? Bueno, que me den la facilidad del caso, ¿no? El apoyo, ellos que ellos mismos vengan con su gente y vean de la parte de adentro, que entren, vean ellos mismos, porque la persona indicada que viene ese día ha visto así de afuera, nada más, ha visto, no, esto se recupera, pero no ha ingresado prácticamente adentro. Pese a ser considerada patrimonio histórico, los vecinos exigen al Instituto Nacional de Cultura iniciar el derrumbe de dicha casona.